Tenía un montón de días que no hacía un vlog desde el aeropuerto, no volé temprano, hoy volé tarde, son más de las 10 de la mañana, así que, vamos, drones. Cambio de avión y llegamos para correr ahora para el otro avión. Bueno, Marto, voy a llegar aquí al hotel, que es un hotel maravilloso, se los voy a enseñar, pero mi habitación no está lista, me dijeron que 10 minutos, que si quiero un trago en la barra, no, no quiero nada en la barra, quiero llegar a mi cuarto y meterme en esa bañadera caliente una hora entera. Tengo aquí, a la entrada de mi cuarto, un gato de bengala. Este perfume me lo regalaron en Tenerife por mi cumpleaños, pero es grande, ya me dieron problema el aeropuerto, y es suavecito, entonces me gustaría tener uno más pequeño igual, para poder llevarlo al aeropuerto sin problema. Listo, saliendo a la cena de Jeep, no sé si voy muy elegante para la cena de Jeep, pero bueno. Esto es una computadora nueva, pero... ¿Quién llama? ¿Hola? Son las 6 y media de la mañana, y estoy trabajando ya a esta hora que no he amanecido, con Carolina, porque estamos trabajando en el show de pasión. Y cuando uno trabaja con pasión... Hola! ¿Cómo estás? Llamada temprano. ¿Cómo estás? Super al. Aquí, amaneciendo, si tuviera, si tuviera, si tuviera el paisaje que tengo, el teléfono puesto aquí frente a ti, es un paisaje espectacular. Tienes que venir a darte una vuelta aquí un día con Jorge, para que se queden por aquí, porque Arizona es un lugar precioso, ¿ok? Y les va a encantar. Sí, yo sé que Arizona es hermoso. Es hermoso, es hermoso. Hoy voy a estar el día entero manejando Jeeps, así que ya ese video lo armareis en el avión o mañana pasada, no sé. Tengo mucho trabajo y estoy concentrado en el trabajo que tengo ahora, es prioridad. Así que nada, vamos a seguir en contacto. Yo llego a Miami y... Bueno, tú me llamas cuando tú quieras, pero yo voy a estar trabajando, ¿ok? Gracias, Al. Seguimos en contacto. Que ayuda, pasión a mí. Chao. Cuídate, bye bye. Cuando ponen esto, se quinta por todas partes de aquí. Yo sé, ahí no va. Buscando café en Tucson, Arizona, tempranito por la mañana, con mi amiguita Sandra. ¿Cómo estás? Hace tiempo no te veía. Estoy muy bien, mira nada más con esa belleza que... ¿Viste cómo amanece aquí? Está precioso. Este lugar a mí me encanta. Tú vives en un lugar muy lindo, ¿sabes, no? Sí, Arizona, así que bienvenida a tu casa. Está hermoso. Claro. Me están dando una chaqueta y tengo que escoger una mediana. Mediana, pero no. Creo que soy más pequeño. Yo intentaría mediana. ¿Sí? ¿Tienes así? Yo intentaría mediana. Mediana. Wrangler mediano. ¿Se ve bien en mí? Se ve perfecto. Tenemos Wrangler Rubicon. No sé si se acuerdan del video que yo traje de España. Ese sign cambia completamente. No dice el Tera Raider. Aquí está el Sahara. Esa música me molesta. YouTube me la tumba. Yo creo que fue un mexicano que quiso hacer un 360 en el estudio. Yo también lo conozco. Yo también lo conozco. Pero hasta ahí se queda, ¿no? Hasta ahí se queda. Este Wrangler que está acá está totalmente equipado y customizado con partes de Mopar. Hay más de 200 partes de Mopar originales para los jeeps. Y lo mejor que tienen es que todas traen garantía de jeep. Y la garantía viaja con el vehículo. Y bueno, a menos que sea, por ejemplo, partes especiales para el motor o algo que tiene una garantía más limitada. Pero imagínense un jeep como este. Que uno tiene el presupuesto para poner de todas las partes que están disponibles en el mercado. Wow, me encanta. Ariel me dijo que me lo da para Miami. Que me lo lleve. Mira, me pusieron un nombre ahí que no sé qué significa. Al Basque. P. Fama Coti. No sé qué significa eso. Mi nombre está mal escrito. Totalmente una ofensa para mí. Bueno, el chico es disfrutar del vehículo más que... Ah, verdad. No? Es todo sobre el vehículo. No sobre tú, todo el tiempo. Ok, ok. Que bueno, bueno, vamos para allá. Este es el Sahara Wrangler Unlimited que voy a manejar yo y grabar con Jaime hoy. El color me encanta porque es todo rojo. Y es soft top, techo suave. O sea que vamos a tener la oportunidad de abrirlo completo por todas partes. Mostrarlo. Tremendas ruedas que tiene, grandísimas. Este es un jeep que yo podría tener encantado de la vida. Han mantenido el diseño. Ahora tenemos aquí las luces intermitentes laterales. Para que parezca más ancho. Las movieron de lugar. Los espejos están un poco más atrás. Para darle un poco más de aerodinámica. Aunque cuando uno habla de aerodinámica no tiene que ver nada con jeep. Pero bueno, se han tomado en cuenta un montón de cosas que antes no se tomaban en cuenta. Aquí detrás tenemos mucho más espacio para las piernas. Tenemos salida de aire. Se preocuparon por poner conectores de USB por todas partes. Eso me gusta mucho. Mira aquí tenemos bocina. Y si pueden ver el mecanismo ahora nuevo. Está todo aquí para levantar el techo y llevarlo completamente hacia atrás. Es muy fácil de hacer ahora. Está muy pensado para no pasar trabajo con él como se pasaba antes. Copas por aquí atrás por todas partes. Y el olor a carro nuevo que es lo que te vende el auto, claro. Por aquí dentro se preocuparon por mantener el diseño del volante original del primer jeep. Pero claro, con todo lo moderno que debe llevar. Es el mismo tamaño y todo. Trabajaron mucho en el tablero. Se preocuparon porque igual que por fuera, por dentro se mantuviera la adherencia jeep. Que tú sabes que vas en un jeep. Y algo nuevo que pusieron aquí en la palanca de cambio. Esta transmisión es automática de 8 velocidades. En la parte de arriba está el dibujito de jeep. Que le han puesto por todas partes igual que el de afuera. Igual que los jeeps originales. Ahora viene un kit de herramientas. Que es un accesorio que viene con todos los Wranglers. Que te permite remover cuatro tornillos arriba. Esto se apuesta. Aquí tenemos la bisagra y se amarra aquí. Claro, no para ir a alta velocidad en los tres. Pero se amarra aquí. Este modelo en particular es 3.6 litros Pentastar V6. Va a venir en el 2019 un motor también de diesel. Los caballos de fuerza son 265. El torque es 260 libras-pie de torque. Rines de 18 pulgadas, ruedas también, son todas nuevas diseñadas especiales para los Wranglers. El proceso de poner todos los techos que se quitan fue muy mejorado. Pero todavía toma su tiempo. Ya cuando te la compres, que te acostumbres, lo harás. Y lo pondrás más rápido. Pero si es la primera vez, como lo estamos haciendo ahora, te toma tu tiempecito a prendértelo. Bueno, este es el Wrangler de dos puertas. No es el mismo que estaba manejando anteriormente. 2.0 turbo. Este es el otro motor. Y los tienen preparados con las ruedas para hacer off-road. Todo para hacer off-road. Tengo bloqueado el diferencial de atrás. Eso lo hago aquí. En este botón lo puse hacia abajo. Primero, voy en cuatro lobo. Diferencial de atrás ha bloqueado. Esto está lleno aquí de piedras y cosas. No hay ninguna guía. Si hay una guía arriba. Oh my God. Aquí estoy viendo el cielo. Estoy viendo el cielo. No veo más nada que no sea el cielo. Oh my God. Esto está... Oh my God. Wow. No, no. Está buenísimo esto. Despacio para la derecha. Eso es lo que me gusta a mí de Jeep. Que estoy en un terreno totalmente como si fuera el planeta Marte. Y él se sube por aquí como si estuviera gateando. Pura piedra. Pero los eventos que yo he ido con Jeep son súper únicos. Con ningún auto yo he logrado hacer las cosas que yo hago en los eventos de Jeep. Mira, ahora mismo voy a subir. Yo no creo que yo voy a subir por ahí. Yo no creo que yo voy a subir por ahí. No, no. Es que esto yo... Si yo voy a subir por ahí, yo tengo que enseñarles por dónde yo voy a subir. Espera un momento. Yo voy a subir por ahí. Por ahí voy a subir yo. No lo creo con este Jeep. Wow. Do front and rear lockers. Yeah. So up on the new switch. There you go. Okay. Perfect. Let's go to manual shift mode. First gear. Up on. Perfect. Okay. Lo que me acaban de cambiar es lo puse en manual, lo puse en primera. Quité el lag de las ruedas de atrás. Lo puse en las ruedas de adelante. O sea, ya las ruedas de adelante están trancadas. Mira, lo más despacio que yo pueda ir por aquí, porque lo que voy a hacer es gatear por las piedras. Es increíble. Yo estoy mirándolo a él. No estoy mirando nada hacia abajo. Me estoy llevando por el guía mío. Estoy en una posición aquí que solamente veo el cielo delante de mí. Es increíble. Es totalmente increíble lo que está pasando aquí. Para acá. Sentí una piedra que se cayó ahí. Al lado mío izquierdo hay un precipicio. Voy para acá. Me están guiando. Me están guiando para acá totalmente. Qué experiencia más buena esta que estoy teniendo. Oh my God. Esto es pura concentración aquí. Esto es lo que se llama gatear. Gatear. Vamos a levantar una rueda. Que se va a quedar en el aire. Me va a quedar en tres ruedas. Tengo que parar precisamente donde me digan que pare. Porque esto sin guía no se puede hacer. Estoy ya convencido de esto. Pero que el Jeep sea capaz de meterse por estos lugares. Ya es de por sí. Yo no estoy mirando nada que no sea el guía mío que me apunta el tranque electrónico del diferencial de adelante y de atrás. Está completamente apagado porque tengo que hacer una curva que es bien cerrada y necesito la facilidad que me da tener eso liberado, libre. Nunca en mi vida había estado en un off-road tan complicado como este que acabo de estar ahora. Súper, súper técnico. Sin los guías no se puede hacer. Estoy súper convencido de eso. Eso lo demuestra que la capacidad de Jeep. Para la gente que lo quiere usar al diario. Todo esto se apaga y no pasa nada. Para la gente que lo quiere tener para hacer esto. No hay ningún vehículo con esta capacidad. No existe en el mercado. Ninguno. Bueno, pues ya lo saben. Este es el final de un día largo. Muy largo. Ahora vamos a una cena. Si no están suscritos al canal. Voy por el lado equivocado. Se pueden suscribir. Para acá. Pues me recomiendo a un amigo. Nos vemos en la próxima. Este video ha sido... ¡Wow! ¡Qué trabajo! Ya regresando a Miami. Y mañana es otro día. Otro avión. Otro viaje. Pero bueno. Después de este viaje solamente queda uno más. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!